Muy buenos días amigos de Cananea, de México, de Sonora y del mundo entero y a todos aquellos que les gusta la historia. Mi nombre es Juan Manuel Silva Rodríguez y soy historiador. Les recuerdo que fui invitado por la maestra Perla Meraz, directora del Museo de la Lucha Obrera, para conmemorar el 40 aniversario de este museo con esta serie de pláticas. En la plática anterior, lo que estuvimos viendo fue la historia de la construcción de la cárcel de Cananea. En esta ocasión vamos a retroceder en tiempo y vamos a hacer una visita a la cárcel de Cananea, al interior de la cárcel de Cananea, para ver cómo vivían aquellos presos. Pues bien, tenemos en esta imagen, esta serie de imágenes, primer lugar, tenemos cómo quedó la cárcel de Cananea ese 5 de febrero de 1903, fecha de su inauguración. Recordamos también que en esa misma ocasión se inauguró el Palacio Municipal y la plaza que se encontraba, que se encuentra más bien en frente de este palacio, una plaza bellísima que da identidad a Cananea. También, por esta misma fecha, se empieza a construir la iglesia de Cananea, la iglesia de la señora de Guadalupe. Este edificio es posterior a la primera iglesia que se construyó justo a un lado de esta construcción. Recordamos también, amigos, que este trabajo se encuentra inserto en una tesis de maestría del Colegio de Sonora, que se llama La Administración de Justicia en el Estado de Sonora, Crimen y Conflicto Social entre el año de 1900 y 1910. Esta tesis se encuentra disponible al público vía electrónica a través de la biblioteca del Colegio de Sonora, Gerardo Cornejo. Recordamos también, amigos, que en el número anterior vimos algunas fechas y las recordamos ahora. Vimos que el 15 de abril de 1902, el presidente municipal, Francisco Larriñaga, solicitaba un préstamo al gobierno del Estado para construir el Palacio Municipal y una cárcel que necesitaban. El 27 de agosto de ese mismo año, el señor Green ofrece 50 mil pesos al 8% anual a pagar durante 20 años. Dicha cantidad de 50 mil reactuarían alrededor de 70 mil pesos adicionales en los siguientes 20 años. Para el 5 de octubre de 1902, inicia la construcción de la cárcel de Cananea y el 5 de febrero de 1903, se inaugura oficialmente la cárcel y el palacio. Recordaba por ahí el doctor Filiberto Vázquez Barroso, que en ese momento el presidente municipal, que William Green también había inaugurado la escuela de primeras letras de Cananea, había abierto el rastro municipal, así como el panteón de Cananea. También recordaba que esas obras habían costado alrededor de 70 mil pesos y por esa causa solicitaba al gobernador que se aceptara el préstamo. El mismo doctor Vázquez Barroso, el 15 de septiembre de 1903, da su primer informe municipal e informa a los ciudadanos de Cananea que los edificios públicos costaron, entre los dos, alrededor de 70 mil pesos, 33 mil pesos del palacio municipal y 28 mil 500 pesos de la construcción de la cárcel. Pero significaba que en lo que iba del año ya habían recabado alrededor de 12 mil pesos en lo que va de principios del año 1903, al 15 de septiembre se habían recogido alrededor de 12 mil pesos en multas. Pues bien, recordamos que hacemos este viaje para visitar el interior de la cárcel. Veamos quiénes están viviendo en esa cárcel. Vamos a dar nada más dos o tres ejemplos, porque tenemos una serie de fotografías que presentaremos posteriormente como si fuera una exposición en este mismo espacio. En primer lugar, tenemos a la señorita, a mano izquierda, Rosa Morales, hija de Catarino Morales y María García, nacida en la colorada Sonora y tenía 19 años de edad. Era soltera, de unos 65 de altura, complexión delgada y era vecindada de Nogales, Sonora. Su color, decían las crónicas o los registros de la cárcel, era trigueño, de pelo negro, de frente amplia, cejas negras, ojos cafés, nariz ovalada, nada de bigote, boca chica, labios delgados, barba redonda y sus sellas particulares. Rosa Morales fue declarada bien presa el 19 de mayo de 1910 por el delito de robo en la casa de la señora Karen Link, una esposa de un administrador de la compañía 4C y estaba disponible para el juez de primera instancia de tal forma que este juez el 18 de junio de 1910 sentencia a Rosa Morales a la condena de tres años de prisión. Los abogados de Rosa Morales apelaron esta sentencia y el 19 de diciembre de 1910 el Supremo Tribunal de Justicia informó que la sentencia sería reducida a un año la cual cumplió Rosa y salió libre en esa fecha de diciembre de 1911. en medio de estas imágenes nos encontramos con María de Jesús Solano, hija de Benito Solano y María de Jesús Solano era una chica de 37 años de edad nacida en Mazatlán, Sinaloa actualmente dice la crónica de registro de la cárcel que se dedicaba a la prostitución sabía leer y escribir, medía unos 58 de estatura y era de complexión regular de color moreno, pelo negro, frente chica, cejas negros, ojos cafés, nariz regular boca regular, labios delgados, barba regular tenía unos hoyos de espinillas y dos lunares en la parte izquierda de su cara María de Jesús Solano fue sentenciada bien presa el primero de septiembre de 1910 por el delito de lesiones a Cresencio Ramírez el 19 de septiembre de 1910 quedó en libertad por pagar una fianza de 300 pesos esta es la historia de María de Jesús Solano que se encuentra en esta imagen y finalmente tenemos el caso de esta prisionera que se encuentra en Cananea en la cárcel de Cananea de nombre María Guadalupe Gastelum hija de León Gastelum y de Elvira Ramírez natural de Magdalena Sonora de 25 años de edad y avecindada en Cananea era de color trigueño pelo negro frente grande, cejas negras ojos negros, nariz regular nada de bigote boca chica labios delgados barba redonda y tenía como señas particulares hoyuelos de viruelas y muchas pecas fue declarada bien presa el 21 de abril de 1910 la señorita María Guadalupe Gastelum por el delito de lesiones a Salvador Robles y estaba a disposición del juez de segunda instancia el 2 de mayo de 1910 quedó en libertad por haber pagado la multa de 20 pesos a continuación vamos a hacer otra visita pero ahora a la sección de los prisioneros extranjeros presentamos dos o tres casos nada más porque hay miles de presos que caen en esta prisión durante el año de 1903 de acuerdo a la contabilidad hay un número de cuatro mil presos aproximadamente que caen en el año de 1903 esta cifra aumentaría año por año de tal forma que para el año de 1904 1905 1906 se va incrementando a cinco mil seis mil hasta siete mil prisioneros durante el año esto significaba de alguna forma que se estaba perdiendo el orden en esta ciudad de Cananea en esos años de mucha agitación política y económica sobre todo por los salarios que se ganaban en Cananea pues bien tenemos en primer lugar a un siriaco esta persona de nombre Aarón Tomás hijo de José María Tomás natural de Beirut Siria de 38 años casado comerciante y abecindado en esta localidad era de complexión robusta de unos 68 de estatura de color blanco pelo negro cejas negras rojos cafés nariz regular bigote regular boca chica labios regulares barba poblada señas particulares tenía una cicatriz en la frente del lado derecho y en sus brazos tenía unos tatuajes representando una cruz y una espada en la mano derecha tenía otro tatuaje con una cruz una estrella y un cuchillo fue declarado bien preso el 10 de abril de 1910 por el delito de lesiones a su amigo Salomón Caram el 20 de abril quedó en libertad por pagar una multa de 500 pesos posteriormente al no cumplir con el pago de esta multa tuvo que pagar otros 20 pesos más por no pagar a tiempo el 24 de mayo por fin salió en libertad pagando la multa de 520 pesos la otra imagen se encuentra el chino de nombre Lam chino Lam le decían era hijo de chinos procedentes de Hong Kong él tenía 30 años de edad aquí lo tenemos de unos 67 de estatura tenía como seña particular hoyuelos de viruelas era de color trigueño pelo negro frente chica cejas negras ojos cafés nariz roma bigote escaso boca regular labios gruesos y barba nada fue declarado bien preso el 23 de julio de 1910 procedente de la chivatera por el delito de lesiones lesionó a su amigo Antonio Gracia que murió al día siguiente en el hospital municipal el 11 de febrero de 1911 un año después de que fue hecho prisionero quedó en libertad por comprobar su inocencia en las siguientes imágenes vamos a ver a dos prisioneros que cuyas imágenes se ven muy representativas de como era la vida dentro de la cárcel en este del lado derecho tenemos a Joe Cunningham es esta persona de 57 años de edad Joe Cunningham hijo de Joshua y Margarita Cunningham era originario de Kansas City y era de oficio conductor de ferrocarril habla poco español de 1.80 de estatura y de complexión delgada de color blanco pelo castaño con canas frente regular cejas cejas al pelo ojos verdes nariz regular bigote rasurado boca chica a labios delgados barba poblada y rasurada fue declarado bien preso en agosto de 1910 por haber arrollado con su tren a un niño de nombre Gustavo Orantes el 20 de septiembre quedó en libertad por haber declarado el juez de primera instancia el carácter de accidental por lo cual salió libre de en esta otra imagen en primer término se encuentra John Collang hijo de John y Matt Collang era natural de San Ángelo Texas de 34 años de edad Avesindado en Cananea de oficio vaquero complexión regular de 1.75 de estatura la piel de color blanco pelo castaño frente regular cejas al pelo ojos verdes nariz boluda nos dice el registro bigote regular boca y labio regular barba poblada sin señas particulares John fue declarado bien preso por el desdito de robo de mil pesos el 4 de agosto de 1910 en Cananea en perjuicio del señor Santiago Contreras y estaba a disposición del juez que lo dejó en libertad el 20 de agosto de 1910 por pagar la multa de 300 pesos le fue bien a este señor John pues le había robado a ese amigo mil pesos y solo salió con el pago de la multa de 300 pues bien amigos aquí la historia de Cananea continúa tenemos en esta imagen la diferencia entre un trabajador de la mina del interior de la mía sacando con su carro el material desde la profundidad de la tierra y por el otro lado tenemos a los capataces que solo veían trabajar a los mexicanos en esta otra imagen está el contraste de las dos o de las diferentes clases sociales de Cananea que se encuentran en este momento viviendo en el mineral por un lado tenemos la imagen de los norteamericanos en un paseo y por el otro tenemos la imagen de los mineros que velaban a un amigo es así que el primero de junio de 1906 se presenta el conflicto de la huelga de Cananea que es el primer conflicto del siglo 20 en este mineral y efectivamente estalla una huelga el primero de junio de 1906 en estas imágenes vemos como principal orador arengando a la multitud al señor William Green y en esta otra imagen se encuentra la maderería incendiándose entre el primero y el día 6 de junio de 1906 se hacen alrededor de unos 30 prisioneros que tuvieron participación activa en los hechos algunos de esos prisioneros quedan libres al siguiente día día 3 4 de junio pero otros a los cuales se les comprueba su participación quedan prisioneros en la cárcel de Cananea durante aproximadamente un año hemos encontrado en los archivos de la defensa nacional los archivos pertenecientes a Manuel de Mediegues un documento muy importante donde se resume la sentencia resolutiva dictada por el primer ministro licenciado seráfico robles que era el secretario del supremo tribunal de justicia del estado de sonora donde se confirma la sentencia dictada el 8 de mayo de 1908 por el juez segundo de primera instancia del distrito de Arispe a los prisioneros de la huelga de Cananea de 1906 este dictamen se llevó a cabo el 10 de agosto de 1908 en la ciudad de Hermosillo tenemos este documento que es muy importante para la historia de la huelga de Cananea pues se resume quienes eran los principales acusados podemos señalar aquí los nombres de el señor Tomás Rico Pedro Bonillas Teodoro Miranda Alejandro Aragón Cesario Flores Juan Padilla Telésforo Martínez Federico Rosas Felipe Godoy Lázaro Montalvo Blas Valdés Antonio Cumurrieta Timoteo Padilla Jesús Preciado Manuel León Federico Rodríguez Waldo Molina Arturo Vizcarra Nieves Castro El Deodoro Guzmán Homogono Albé Cesario Vázquez Se encuentran también prisioneros Nicómenes Guizar por incendio Francisco Zamora Refugio Cázares Pedro Castro Hermenlegildo Ríos Refugio Alcántar Francisco M. Ibarra Manuel M. Diegues y Esteban Baca Calderón Se le señala a Esteban Baca Calderón y a Manuel de Mediegues como los principales incitadores de esta huelga Manuel Manuel de Mediegues se le señala como de 33 años soltero natural de Guadalajara vecino de la ciudad de Cananea minero y a Baca Calderón de 30 años soltero originario de Santa María del Oro Tepic en el resolutivo número 4 el jefe de policía Rafael López y los agentes Castro y Antonio Ahumada dan testimonio declaran que entre los norteamericanos conoció al señor William Green superintendente de la compañía y tanto este declarante como el policía Antonio Ahumada aseguran que los disparos que los disparos contra los trabajadores partieron de estos de este grupo de norteamericanos cuando se declara a William Green presidente de Cananea Consolidated Company la 4C dijo que el día 31 de mayo tuvo conocimiento para por el mayordomo Mac Miller quien a su vez lo puso en conocimiento de que había tres grupos reunidos descontentos miembros de un club revolucionario con el fin de levantar a los trabajadores y declararse en huelga asaltar el banco y con el dinero que iban a robar levantar al pueblo contra la actual administración pública de México y que una junta interior celebrando atrás del salón Roma había tomado la palabra el licenciado Lázaro Gutiérrez de Lara uno que le llamaban el chino Araiza un tal Bermúdez otro le ha pedido Murrietra y otro llamado López que sabido esto se trasladó en tren especial a Bilby con el objeto de conferenciar con el señor Douglas y que lo hizo saber porque tanto este señor como el exponente piensan que la Western Federation Miners había mandado por aquí algunos agentes que trabajan en esta federación y es el que organiza las huelgas en los Estados Unidos que luego regresó de Bilby como a las tres de la mañana del primero de junio y una hora después supo que la mina Oversight estaba agrupado un gran número de trabajadores que se ponían a trabajar y estaban gritando que después supo que muchos de ellos estaban en el ronquillo por lo que se dirigió allá y habló con ellos los conminó a que presentaran sus quejas por escrito y fue acompañado por el señor Santiago Kirk el señor entre otros estuvo el doctor el señor Dwight que era también un representante de la compañía y relacionó los hechos igual que William Green añadiendo que él disparó una pistola que traía contra un individuo que también disparó contra él sin saber si lo había herido o no es decir W Green William Green y el señor Dwight fueron reconocidos como que dispararon sus armas junto con los Rangers en contra de 23 trabajadores que murieron en este asalto en el resultado 17 nos dice esta sentencia que hay varios muertos y heridos se mencionan sus nombres y dice que el informe de policía corrían rumores de que Esteban Baca Calderón Manuel M. Diegues y Francisco Ibarra fueron los promotores principales de la huelga Siguiendo esta declaración esta sentencia nos dice nos dan testimonios de varios de varios personajes por ejemplo aquí se encuentra en el resultado número 20 dice que Pedro Bonilla niega haber formado parte de la agresión a la policía cuando aprendieron a Ripco viendo solo que varios individuos apedrearon a los aprensores Lázaro Gutiérrez de Lara manifestó ignorar el motivo de su detención negó haber tomado participación alguna en los acontecimientos relacionados con la con la huelga dijo haber presenciado esta sabido del incendio de la maderería y que de oída supo también que en Cananea había un club liberal al cual jamás había concurrido que no conocía las personas que lo formaban y por último que nunca había tenido reuniones con Bermúdez con José López o con Antonio Murrieta personajes o personas con las cuales fue detenido el resultado número 22 nos dice que el día 6 del presente mes se puso en libertad a Lázaro Gutiérrez de Lara por falta de méritos en su contra y así sigue esta sentencia con todas estas declaraciones y nos dice que por ejemplo el día 10 de junio el comandante de los rurales participó en la aprehensión de Manuel de Mediegues de Esteban Baca Calderón y Francisco Ibarra esto fue el día 10 de junio y dentro de las declaraciones de Manuel de Mediegues y de Esteban Baca Calderón nos dice por ejemplo el detenido Baca Calderón dice que como a las 3 de la mañana del día primero estando durmiendo en su casa llegaron a ella Álvaro Diegues hermano de Manuel de Mediegues y también llegó Juan Epomuceno Ríos con el objeto de hablarle para que fuera a la mina Oversight en representación del pueblo que estaba declarado en huelga pidiendo aumento de salario y disminución de las horas de trabajo que una vez que se levantó se dirigió a la casa de Manuel de Mediegues con objeto de que también lo acompañara como efecto lo hizo creyendo que el pueblo se había fijado en ellos para que lo representara en virtud de que Diegues ocupaba un puesto de importancia en la mina y que él Calderón había adquirido alguna influencia moral por conversaciones que tenía en juntas que se celebraron para organizar las fiestas del 5 de mayo en buena vista que las ideas manifestadas ahí en ese discurso nunca las expuso a los trabajadores que eran solamente escritos para el periódico también las declaraciones de francisco y barra pues se delindan de todos estos hechos dijo que conocía a manuel de medíguez y a calderón y que era tratado como amigo nada más que no había sido miembro de ninguna junta o asociación y que después supo por hechos de esta huelga también manuel de medíguez declara que cuando calderón fue a verlo para que lo acompañara a donde lo llamaba el pueblo se negó rotundamente a ello que él estaba dormido en durante este inicio de este movimiento pero que después calderón lo instó a que lo acompañara y tuvo que ir a presentarse a controlar a la gente que estaba incitada el caso es que no puede controlar a estas personas y el mismo día primero de junio como a las 10 de la mañana empiezan a quemar la maderería dado que el señor metcal que era el gerente de la de la tienda de raya de la maderería más bien no puede controlar a la multitud y empieza a echarle chorros de agua de tal forma que de acuerdo a las declaraciones que se encuentran en esta sentencia alguien de la multitud le tira una pedrada y entonces el señor metcal saca su rifle matando a una de los de las personas que se encuentran manifestando esto enardeció la multitud y hacen la quema de la maderería con todo y seis personas que se encontraban en ella de acuerdo a estas declaraciones después de que se hace la investigación se encuentran seis cuerpos calcinados el día 6 de julio de 1907 el ministerio público por las razones expuestas en su pedimento solicitó la libertad absoluta de todos los procesados a excepción de Manuel M. Diegues Esteban Baca Calderón y Francisco M. Ibarra y Nicómedes Wizard Estas personas permanecen en calidad de detenidos y siendo liberados todos los anteriores Bueno amigos recordamos que lo que decíamos hace un momento que el resultado 36 dice que corrido los trámites y habiendo presentado oportunamente el defensor y los acusados sus apuntes que corren agregados a los autos se dictó sentencia con fecha 8 de mayo del corriente año de 1908 absolviendo a Francisco Ibarro y condenado a Manuel M. Diegues y Esteban Baca Calderón en calidad de retención de una cuarta parte más de retención del tiempo en su caso a 15 años de obras públicas por los delitos de atentados contra las personas apología de la rebelión y sedición azonada motín y lesiones homicidio e incendio finalmente se confirma la primera de las proposiciones resolutivas del fallo de primera instancia que considera Manuel M. Diegues y Esteban Baca Calderón a sufrir la pena de 15 años de obras públicas contados desde el día 13 de junio de 1906 fecha en que fueron declarados formalmente presos esta condenación se hace por los delitos acumulados de azonada o motín destrucción en propiedad ajena por incendio contra la industria homicidio y lesiones y se revoca la condenación hecha a los reos en cuanto a los delitos de atentados contra las personas de apología de rebelión y sedición de las cuales fueron absueltos después los prisioneros Manuel M. Diegues y Esteban Baca Calderón son trasladados a la prisión de San Juan de Ulúa permanecen desde esta fecha en 1908 hasta 1911 en las marmorras que tiene designada Porfirio Díaz para los prisioneros sediciosos para los prisioneros políticos para los prisioneros que se oponen a su régimen de fuerza es así que en 1911 el liberado Manuel M. Diegues y al siguiente año 1912 llega a ser presidente municipal de Canania y en 1913 se lanza a la lucha armada acompañado a Álvaro Obregón en el ejército constitucionalista del noroeste Manuel M. Diegues y Esteban Baca Calderón llegan a ser Manuel M. Diegues obviamente es general y es gobernador del estado de Jalisco lo mismo sucede con Esteban Baca Calderón que llega a ser gobernador de Nayarit y después al lanzarse la lucha armada llegan a tener altos puestos en el ejército constitucionalista es así amigos como hemos presentado la historia de estos prisioneros de la huelga de Canania y la vida en prisión de extranjeros norteamericanos y muchos mexicanos que pasan por esta cárcel de Canania es un gusto para mí presentar esta información ya que pues ha sido trabajo arduo y ha estado confinada en los archivos les pido nuevamente que sigamos pendientes para las siguientes cápsulas de historias vivas escritas y narradas por un servidor soy su amigo Juan Manuel Silva Rodríguez y estamos pendientes gracias por su visita que